bien amigos de detalles flores y sabores seguimos con los pasteles miren aquí están las cáscaras de las cuatro mandarinas previamente lavadas y por aquí me he quedado con la parte de donde sale de donde salen las hojas el tallo de esta parte de aquí sale el tallo entonces hemos sacado las mandarinas y estamos contando de que no tenga pepa todo esto lo vamos a licuar con la licuadora aquí hay cuatro huevos enteros y su yema aquí tengo 200 gramos de azúcar porque 150 sale medio soso y no tiene sabor entonces vamos vamos a licuar hasta cuando no sintamos azúcar aquí por ejemplo no sintamos azúcar aquí todavía hay entonces lo dejamos e iremos incorporando cáscara mandarina cáscara mandarina ok y ¡Gracias! 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 Eso naranja que ustedes ven es la cáscara y es como si pusiéramos para rayar la cáscara. Esto lo vamos a batir mientras vamos a cernir 350 gramos de harina y lo vamos a mezclar con el polvo de hornear en un recipiente porque todo esto de aquí viene aquí, al recipiente donde vamos a remover lentamente, ¿ok? Así que esto lo vamos a dejar. Le voy a añadir un chorro de aceite. Para aquellos que se sorprenden de que los pasteles lleven aceite, pues anda que ver porque la selva negra, las tortas de chocolate llevan una cantidad de aceite que no vean. Esto lo voy a dejar batiendo mientras voy cerniendo la harina, ¿ok? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!